gracias este voy a hablar de un vídeo de emparejamiento de guerra esta madre el sonido este vídeo de hecho ya lo hice no más que pues por error no le puse el micrófono y lo tengo que volver a hacer el chiste es de que lo que he notado del emparejamiento era vamos a mostrar un poquito de la alianza de nosotros la guerra vamos a ver aquí con ellos somos nosotros aquí dice y ahora y ahora y ahora la puntuación titanes guerra los pero aquí vamos la parte importante de las guerras dice la puntuación de la guerra se calcula a partir de los héroes de las tropas más de los héroes y las tropas más poderosas de cada miembro de la alianza que participa en la guerra y se ajusta con el rendimiento anterior de la alianza ok entonces los puntos de trofeo titanes y guerra que ve aquí parece que no tiene mucho que ver porque porque si uno mira en los puntuaciones aquí tenemos 178 mil y feria y vamos a ver ahora el clan del enemigo que tienen menos puntos que nosotros pero el puntuaje de ellos en titanes es menos que voy a explicarlo en un momento ahorita les voy a mostrar un una pequeña parte que grabé separada mostrando el poder del enemigo y mostrando el poder de la alianza donde estamos nosotros les voy a mostrar un poquito este es el jugador más fuerte de nosotros porque y luego él y pues aquí hay varios jugadores que son algo fuertes pero como todos alianzas pues tenemos de todo da de todo un poco somos un bufete alianza y hay jugadores donde tenemos puntos bajos puntos altos y pues que tienen eso no es lo de menos si ustedes que se diviertan y disfruten de este juego y vamos a mostrar ahora el equipo de ellos un poquito si me entienden desde el más alto hasta el más un de los más bajos bueno entonces ahorita regresamos gracias Gracias. 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 Entonces no he abierto mucho de estos cofres, pero el chiste es de que uno se emociona al llenar este cofre. Al decir eso, yo pienso, estoy especulando nada más de que ellos, todos ellos, obviamente son jugadores que son muy altos, tienen mucho tiempo jugando y parece ser una alianza. Yo pienso que ellos están sacando una ventaja a este juego. Significa esto y yo pienso, yo si yo fuera ellos, yo pensaría de esta manera. Ok. Todos ellos son de la misma alianza pero no es esta, crearon una alianza aparte, todos se salieron y se metieron en esa alianza para poder abrir el cofre. Entras como una alianza nueva, el emparejamiento te pone con obviamente alianzas más débiles, como podemos ver en esta guerra. Esta especulación que estoy tomando de cuando todo entras a una guerra nueva, obviamente que los puntos y todo eso tiene que ver como te fue en las guerras pasadas, no tienes mucho tiempo en guerra y pues te va a mostrar, te va a poner contra jugadores no tan fuertes que somos prácticamente nosotros, ¿me entiendes? Nosotros jugamos a un nivel que prácticamente casi siempre es el mismo, jugamos contra alianzas prácticamente casi iguales, pero este emparejamiento está demasiado disparejo, el más débil es este vato, fíjate, y todos los demás son 4-3, 4-4 en realidad, 4-4 más, 4-4 más. Yo pienso que ellos cada dos semanas se salen de su alianza y se meten a una nueva, eso es sacar ventaja del juego y a la vez pues no es ilegal, pero pues está un poco, no muy bien. Yo pienso que para poder todos jugar parejo y sacar ventaja a un juego, pues no, porque han hecho un montón de cosas en este juego, el Empires and Puzzles, para sacar ventaja, como un ejemplo, cuando tú entrabas aquí y te querías vengar y estaban en línea, podías, como un ejemplo, podías buscar un nuevo equipo sin pagar 23 mil de carne asada. Pero cuando tú entrabas aquí lo hacías y quería, ok, voy a gastar, no quiero gastar 23 mil de carne asada, pero te daba un rol nuevo, ahora ya no, ahorita no puedo, porque todos no están en línea. Y lo cambiaron porque era una ventaja, cuando tú trabajabas un titán con el escudo del titán, que, pues no sé si recuerdan, lo quitaron. El Teluria lo hicieron más débil, como que cada vez que están sacando ventaja. Hubo algo en las redes sociales, hablando de que si tú eras un, uno de los que tienen el beta, que podías copiar, copiar, prácticamente si te entrabas a un asalto, hasta en guerra y lo hacías prácticamente en tu tablero, activando, teniendo activo el beta, te podía dar el mismo tablero de fichas y podías prácticamente repetir tu jugada. Era una manera de sacar ventaja y prácticamente en este juego siempre han dicho lo mismo. Si un jugador saca un método de ventaja para poder ganarle el sistema, que prácticamente es lo que yo pienso que está sucediendo aquí, están tratando de ganar al sistema para poder abrir ese cofre, que es uno de los cofres más importantes, ya lo dije. Pues yo pienso que eso no está bien, ¿verdad? Pero igual, es un juego o lo que sea, no van a ir a la cárcel o whatever, no importa. El chiste es de que, pues la verdad desanima a muchos jugadores, en este caso, a muchos de mi alianza, pues se pusieron muy, muy, pues tristes o enojados o... Y pues ya sometieron su reclamo al juego aquí en el soporte, algo así. Bueno, ya detieron su reclamo, pero pues igual, ¿qué pasa? Nunca pasa nada. El chiste es de que, ¿cómo es? Se supone, se supone que a lo que dice aquí, es de que te van a poner en emparejamiento conforme al ataque de los tropas y los héroes más poderosos de tu, de cada equipo de la alianza. Y aparte, el rendimiento de, el rendimiento de las guerras anteriores. Por lo tanto, a lo que yo miro en este emparejamiento, es de que en realidad no se tomó en cuenta el poder de la alianza, el poder de las tropas y los monos de la alianza. Lo único que se tomó en cuenta es los puntos de guerra. Porque si se pone a ver los puntos de guerra de ellos, o no sé, porque ahí dice que puntos de guerra, 64 mil, y nosotros, pues prácticamente lo mismo. ¿Cómo puede suceder esto? En realidad no lo sé. ¿Por qué es que nos dieron emparejamiento de esta manera? No sé. Si está disparejo, sí, sí lo está. Espero este video haya sido algo educativo para todos ustedes, y les guste mi video y darle like, y suscribirse para poder, pues, hacer más videos como este, de tener preguntas, cualquier cosa que quisieran saber, puedo tratar de investigarlo yo, y, pues, explicarlo en un video, ¿verdad? Pero sí, esto, la verdad, si se ponen a ver, este sí fue un emparejamiento muy disparejo. Yo pienso que hasta demasiado disparejo. Porque si se ponen a ver, aquí era, 37, 3, si me entienden, acá, bueno, estos son de 4, 3, 3, 5, 9, si me entienden, 3, 8, 3, 3, 3, pero ninguno de ellos está menos de 4, 1, 54. Creo que es el único, y luego el que sigue es de 4, 2 y feria, y luego ya 4, 3 para arriba. Bueno, muchas gracias. Gracias.